Ella siempre llama después del jangueo Se ha vuelto una adicta a mi perreo Baby coméntame si juntos de aquí salimos Promesa es que sale primero en el parking de fuera Que por tu mente no pase escaparte Sin darme la oportunidad de saborearte La oportunidad de saborearte You know what I'm seeing Espera, se desespera baby Si me toca perder por ese culo Espero la vida entera Espero la vida entera Que por tu mente no pase escaparte Sin darme la oportunidad de saborearte En la siena sonando clásico de reggaetón La merita la canción Llave de bulle, bulle, párelo, fuile Con la boca espanta y lo retire Con la punta de la lengua, los ojos le vire La siente dura y encima se trepa Se pone fresca, se da brochita Que ella es una experta Baby, Junior es sí Y Ana es la merita de la ocasión Ella siempre llama después del jangueo Se ha vuelto una adicta a mi perreo Si me cargo la cuarenta, aquí no sin venta No me intentes cabrón, interrumprime la ocasión Que se te apaga el farol, ya ella es mía Mía, y tú lo sabes No reclame, se lo hice rico Duro, duro, lento, se mete adentro Ella le puso movimientos, sentimientos Ella me pide más Y yo le di lo que no eres capaz Me explico, yo la caliento La tiene adentro Ella la goza con sentimientos Y su gemido, que rico siento En lo que te invertiste yo estoy comiendo Me sale gratis y estoy sufriendo Pa' que no la cuidaste cuando fue tu tiempo Pa' que no la cuidaste cuando fue tu tiempo Sufre, que yo estoy gozando con tu sufrimiento Espera, se desespera, baby Si me toca esperar por ese culo Espero la vida entera Espero la vida entera Que por tu mente no pase capaz de Sin darme la oportunidad de saborearte La oportunidad de saborearte, baby En la siena sonando un clásico de reggaeton Lo marito a la ocasión Doble de bullay Por el padre lo fuere Con la boca al panty lo retira Con la punta de la lengua En los ojos le mire La siente dura y encima se trepa Se pone fresca Se da brochita Ella es una experta y una heresía Ay, qué rico en una sola y en mi sangre Siempre recuerda Lo amerita la ocasión, cabrón Yo quiero decir, sí, no se trata Después de hecho, si demonios hay un maldito lo saco de la luz